Según los estudios, solo el 20% de las personas cumplen las metas que se proponen en el fin de año. La mayoría tira la toalla a mitad de camino o a veces mucho antes, lo que puede desencadenar frustración en nosotros o baja autoestima. Pero ¿qué hacer para cumplir con esos propósitos? Lo primero que recomiendan los expertos es trazarse metas alcanzables, realistas y enfocarse en un solo objetivo. Pero si ya lo ha intentado en años anteriores y aún así no lo logra, entonces la tarea es identificar la razón. Hay algunas limitaciones en el área emocional, en el área económica, en el área laboral, de tiempo. Hay diferentes cosas. Hay que primero identificarlas. Si no las identificamos, no vamos a saber qué es lo que tenemos que trabajar. Otra recomendación es no colocarse muchas metas, sino decantarse por objetivos específicos y metas cortas. Por ejemplo, proponerse perder ocho libras en dos meses en vez de decir simplemente voy a bajar de peso. Además, rodearse de personas positivas y que valoren tu esfuerzo es clave para avanzar. Tener personas que nos digan estoy pendiente, a ver si vas a tener esa meta. Esa persona que siempre esté como que alerta a si estamos cumpliendo esas metas también es algo que ayuda mucho. Una vez que hayas alcanzado alguna meta, los expertos recomiendan no olvidarte de celebrarlo. Otorgarse un premio que nos haga sentir bien es un impulso para continuar y seguir avanzando con entusiasmo. Y si en algún momento te sientes desmotivado, el consejo es recordar la razón principal para lograr esa meta, el verdadero valor personal que tiene ese logro. Eso ayudará a disminuir las posibilidades de fallar y llegar al fin de año con las metas cumplidas. Para Noticias Univisión, Andreina Rosal.